Música Música El sol brilla cada día cuando llega el amanecer Nos dibuja un mar de plata y se queda verde crecer En mi escuela mis maestros nos contagian con su saber De nobleza y esperanza nos enseñan nuestro deber Cuando estudio, cuando juego voy creciendo en libertad Aprendiendo de la vida la importancia de la amistad Es un salió de nuestra escuela, San Giles es nuestro patrón Donde acudo cada día, donde aprendo yo a ser mayor Cuando no esté en el colegio yo llevaré en mi corazón Los recuerdos de mi infancia lo ha aprendido en cada lección Cuando estudio, cuando juego voy creciendo en libertad Aprendiendo de la vida la importancia de la amistad Aprendiendo de la vida la crypte Gracias.